Bienvenidos a su espacio de Caribe Empresarial. Yo soy Talina González y hoy tenemos al gerente general de Mobility ADO Región Caribe. Él es Julio García, quien va a ser con nosotros el de la encuesta, la sección del programa de la A a la Z. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Talina. Gracias por la invitación. Pues aquí muy contentos y esperando empezar con de la A a la Z y vamos a comenzar con la letra A. Yo te digo la palabra con una pregunta y tú me la completas en menos de un minuto. Vámonos con la letra A, ADO. Autobuses de Oriente. Autobuses de Oriente. ¿Qué significa para ti desde hace cuánto tiempo trabajas en esta empresa reconocida? Llevo ya 21 años en ella. En Ciudad de México empecé el contacto con la empresa, firmo ya y llego aquí en 1999 para ser parte de este crecimiento que ha tenido tanto la parte de Caribe como la empresa que represento. ¿Actualmente qué países manejan? Desde que hemos tratado un proceso de globalización muy interesante en los últimos años. Tenemos presencia en América, por supuesto en México como primer país. Tenemos un negocio ya en Guatemala, en Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica. Prácticamente estamos uniendo lo que es Centroamérica con México en la parte de América. Y incursionamos hace unos años en España, España y Portugal con la empresa Avanza. Estamos trabajando en esa parte de globalizar la parte de movilidad terrestre. Oye, qué interesante. Ahora nos vamos con la letra B, de buena fortuna. ¿Consideras que tienes buena fortuna en tu vida, Julio? Sí, me siento muy afortunado porque hago lo que me gusta y puedo tener esa satisfacción de poder trascender en diferentes cosas, tanto en lo laboral como en lo personal. Vámonos con la letra C, Cancún. ¿Por qué Cancún? ¿Cómo es que decides venirte a esta ciudad? ¿Y hace cuánto? ¿Te acuerdas la fecha que llegaste? Sí, el 26 de abril del 99 llegué a Cancún con ese sueño de hacer la movilidad terrestre parte de la organización en Caribe importante. Empezaba la región en ese entonces en la propia empresa, en una región pequeña, naciente. Y fue ese sueño de poder colaborar en hacer crecer esta región y que tuviera más fuerza tanto la movilidad turística como la de pasajeros en la zona y para la empresa. Región Caribe, ¿qué engloba la parte que manejas, la gerencia? Pues manejamos lo que es Quintana Roo, Estado. También tenemos el... Hoy está por la pandemia en suspensión, pero tenemos el servicio a Belice, que esperamos que pronto se pueda reactivar. Territorialmente ese es el área de influencia de la región Caribe. Es un área, me imagino, que tiene muchas corridas o anteriormente la pandemia tenía muchas corridas. Sí, es la punta del país. Es una gran actividad de recepción de viajeros del centro del país, de todo el Golfo, de Chiapas. Todas las zonas sureste confluyen Cancún. Es un área de oportunidad muy importante para todos los que buscan algo en qué dedicarse. Tú sabes que Cancún ha tenido crecimientos inclusive de doble dígito desde hace unos años, antes de la pandemia. Y Cancún ha sido una referencia muy importante para el transporte terrestre a nivel nacional, dado que recibe mucha gente. Cuando yo llegué, pues Cancún era un área de recepción. Yo mismo soy un migrante en Cancún. Pero con el tiempo ya, esa ciudad ya es emisiva. Ya ha logrado ir madurando y ahora ya también manda viajeros y visitantes a todo el país. Oye, y nos vamos con la letra de destinos. ¿A qué destinos o a qué ciudades tenemos corridas actualmente desde Cancún? Pues, gran, gran realce que tiene Cancún como destino ha hecho que lleguemos a las ciudades de Tuzla Gutiérrez, de Chiapas, varias ciudades de Veracruz, Paso Cualcos, Jalapa, Córdoba, Costa Rica. Por supuesto, los vecinos, Yucatán, Campeche, también tenemos servicio para allá. Ciudad de México, muchos usuarios que, a pesar de que es una jornada larga, llegar a Ciudad de México vía terrestre, prefieren irse vía terrestre. A Ciudad de México, a Puebla. Tenemos también enlaces que hacen los viajeros ya en la parte de Ciudad de México hacia el norte, ¿no? Entonces, creo que es vasto la cantidad de destinos que manejamos desde el Caribe. Ya. Y nos vamos con la letra E, éxito. Tú eres un hombre exitoso. ¿Cómo medir el éxito que tienes actualmente, Julio? Yo creo que éxito es disfrutar lo que haces. Y considero éxito ser en ese sentido, porque disfruto lo que hago. Disfrutamos mejorar la calidad de vida de las personas a través de la movilidad. Esa es nuestra razón de hacer. Y mucho lo que hemos logrado moldear, junto con Quintana Roo, que es un estado también joven, así como fue joven la región Caribe para el grupo cuando iniciamos su construcción, pues fuimos en paralelo con el crecimiento del estado. Entonces, creo que también ha sido exitoso ese acompañamiento de tejer la movilidad junto con los requerimientos específicos del estado. Claro. Y nos vamos con la F, fortaleza. Hablas de una fortaleza no solamente personal, sino también empresarial. ¿Cuál crees que es la principal fortaleza del grupo? Creo que focalizarse en las personas, en los seres humanos que conformamos esta organización. Lo que vamos a vivir en la pandemia, en la pandemia, pues cada persona en cada uno de sus puestos tuvimos la fortaleza de ver hacia adentro, de cuidarlos, de cuidarnos ante este evento de salud. Y que cada familia tuviera en su, en cada persona que trabajara en movilidad de hoy, pues la seguridad de la plaza laboral y también la seguridad de que estábamos cuidando la parte de salud. Esa es una fortaleza. Entonces, hablando de la letra G, ¿qué es tu gente? ¿Cómo cuidan a la gente o cuál es el perfil para poder trabajar en este grupo? Primero tenemos gente comprometida con su labor, que le guste su labor. Impacta muchas vidas, ¿no? Cada que vemos una pareja que llega al destino y a la sala de la terminal y es recibida con júbilo y con gozo, con amor. Creo que ahí es un cierre perfecto de un viaje y de nuestra misión en la parte de unir familias y unir destinos. Y creo que esa parte en la gente, ese amor, esa pasión por servir, esas ganas de hacer las cosas bien, es una característica de nuestra gente. ¿Tú consideras que la letra H con la palabra honestidad sea importante dentro del grupo? Es sumamente importante porque, como uno con los valores del grupo precisamente, tenemos muchos servicios que manejan efectivo, por ejemplo. Entonces, nuestra gente sabe que la entrega de cuentas transbánicas y claras es una característica importante para ir tejiendo una carrera en el grupo. Cuando vemos la antigüedad de nuestra gente, de nuestros conductores, sobre todo, pues vemos carreras de 30 años, de 25 años, y que se han conducido en ese sentido con honestidad para poder tener esa larga trayectoria, ¿no? Y es lo que se enseña a la gente que va entrando con nosotros. Que muchas veces se va perdiendo, ¿no? Ahora y más en una ciudad de Cancún que hay mucha rotación de personal. No toda la gente se queda tantos años en un mismo empleo o en una misma empresa. Y nos vamos con la letra I, de infancia. Platícanos un poco acerca de tu infancia. ¿Sí jugabas con los carritos, con los cochecitos, con los camiones cuando eras pequeñito? Cuéntanos alguna anécdota. Pues jugaba un poco a las carreritas con golpes de tiza en el suelo y carritos de velocidades y demás. Creo que por ahí empezó el gusto por ir recorriendo caminos y llegar a la meta, sobre todo. Y nos vamos con la J. ¿Te consideras una persona juiciosa? Creo que el tiempo te va dando ese juicio, aprendiendo a escuchar a las personas, aprendiendo a saber y ser empático con otra realidad que la forma es la tuya. Pero creo que eso te va formando el juicio a través de escuchar y saber qué historia hay detrás de cada realidad o cada persona. Y nos vamos con la K. Hablas de kilómetros, de kilómetros recorridos, de kilómetros en tu vida. ¿Cuál consideras que ha sido hasta el momento el kilometraje que llevas en tu vida? Pues bueno, esa palabra es de las más comunes en este negocio. Hablar de kilómetros de recorridos, como tú bien dices. Y creo que, espero que mi kilometraje aún falte mucho por recorrer. Hay mucho por hacer siempre, tanto en la parte de diseñar nuevos servicios, de mejorar la carácter de las personas, de entender la nueva movilidad. Hoy que hablamos de la nueva normalidad, también tenemos que hablar de la nueva movilidad. Y creo que hay mucho que hacer y mucho que le traje por recorrer todavía a Talín. Oye, y nos vamos con la L de licenciatura. ¿Tú eres licenciado en...? Soy ingeniero industrial, egresado de la UTIXA, del Politécnico Nacional. Ok, ok. Honestamente, fíjate que es chistoso. No eres licenciado, sino eres ingeniero, que te ayuda también a checar acerca de los vehículos, a estar un poquito más a fondo, ¿no? Dentro del motor. Sí, pues bueno, la verdad es más enfocada en la parte de proyectos de administración, de generar estrategias para poder ser más eficientes. Y justamente, en el caso de nosotros, que es un tema de eficiencia de motores y de equipos, pues tener la mayor eficiencia posible a través de técnicas de administración, tanto de personas, de máquinas, como de procesos, ¿no? A través de las personas. Si tuvieras que hacer una doble L llamada, ¿a quién sería? ¿Y qué le dirías? Bueno, seguramente a mi mamá, para saludarla y preguntarle cómo está. Es importante siempre la familia. Y nos vamos con la M, de ser mexicano. ¿Para ti qué consideras que es ser mexicano? ¿Cómo llevas al México? Pues ser mexicano es hacer las cosas bien, en la primera. Sentirse orgullosos de lo que podemos lograr. Y lejos de cualquier estereotipo que a veces o es manichista o menospreza cosas, creo que somos muy capaces de hacer muchas cosas. Hoy en la globalización que hemos estado experimentando como empresa, que hemos ido a otros países a ver la misma industria, pues vemos con orgullo que estamos haciendo las cosas bien y que somos pioneros y punta de lanza en muchos temas desde nuestro país. Llámese Europa, llámese Centroamérica. Y que hemos logrado hacer una escuela, mucho oficio en lo que hacemos. Y que pues enriquece esto al conocer otras culturas, pero pues que vamos en el camino. Y eso no es privativo solamente de nuestra industria. Muchas industrias en el país tienen ese liderazgo. Y hasta que tienes ese trato y esa comparativa positiva, pues te das cuenta que en México se hacen bien las cosas. Perfecto. Y nos vamos con la N. Si tuvieras que de frente al niño que hace apenas unos años fuiste, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Le recomendaría que tenga mucha fe en las cosas que está haciendo, porque lo va a lograr practicar y que tenga mucha fe en las personas, porque las personas son el centro de las decisiones y quienes hacen la diferencia en cualquier ámbito, tanto laboral como personal. Perfecto. Y nos vamos con la O de operaciones. ¿Cuántas operaciones realizan al día la empresa? Porque obviamente es una empresa no solamente de México, sino de México para el mundo. ¿Cuántas operaciones tienen actualmente? Pues yo te voy a hablar de la parte de Caribe, que es la que estamos hoy reactivando con todo este tema de la post-pandemia, que no tiene nada de post, seguimos en alerta. Pero ya estamos recuperando prácticamente 6 operaciones diarias en todo el estado, operaciones que van tanto de salidas hacia el aeropuerto, hacia parques temáticos, pero también hacia el interior del país, donde ya estamos viendo cada vez más movilidad, más confianza de la gente en seguir haciendo su labor que venía realizando. Muchas empresas ya están volviendo a convocar a sus migrantes que durante la pandemia regresaron a su lugar de origen, pero que están volviendo. Entonces, esas operaciones diarias de más de 600 las estamos recuperando y eso implica aquí más de 300 vehículos visitando el estado y otros 600 trabajando dentro del estado. Entonces, es una cantidad importante de movimiento que estamos impulsando. Perfecto. Y nos vamos con la P, de perseverancia. ¿Eres perseverante en todas las decisiones que has tomado en tu vida? Pues creo que esa palabra es muy importante para poder lograr muchas cosas. De pronto, tenacidad y perseverancia son los factores fundamentales para lograr las cosas, pero nada de eso sería exitoso si no logras trabajar con las personas, entender a las personas y saber que a través de ellas, pues es como logras muchas cosas con esos dos verbos, de perseverar y ser tenaz, pero a través del trabajo de ellos y de entender sus necesidades. Y hablo tanto de nuestros colaboradores, pero también de nuestros clientes, porque nos hay que entender cómo se está teniendo su necesidad de movilidad y cómo podemos atenderla mejor. Y creo que ese es el sentido de ir creciendo como empresa de movilidad. Perfecto. Y nos vamos con la Q, de quizás. Quizás, ¿qué cambiarías? O que quizás, ¿qué te faltó en este camino de hacer? Bueno, quizás tenemos que ser más proactivos y más propositivos en las partes legales, en la parte de desarrollo de la ley. De repente la movilidad es más ágil y avanza más rápido la necesidad y cómo satisfacerla. Que los reglamentos y la manera legal en que tiene que ser dado esa satisfacción. Creo que ahí, como industria, hay mucho que hacer todavía para actualizar marcos políticos, para actualizar reglas y tener más sincronía entre los seis niveles de gobierno. De pronto, municipio, estado y federación tienen ahí lagunas o tienen ahí temas que tienen que resolver en pro de la movilidad. Porque, como tú sabes, una unidad, un vehículo, nace del servicio y va atravesando caminos. Y para el que va arriba de la unidad con la esperanza de llegar bien a su destino, pues no está pensando en qué tramo municipal, qué tramo estatal, qué tramo federal. Él está pensando en llegar con bien a su destino y que su actividad sea satisfactoria. Entonces, creo que ahí, como industria, tenemos que ser más enfáticos en qué resolver la parte de los marcos políticos. Sí, claro. Como dice en la letra R, ¿renovarse o morir? Sin duda, sin duda. Si no entendemos que la movilidad cambió, las necesidades cambiaron, no podremos darle un buen producto a nuestros clientes. Entonces, por supuesto que eso es clave. Oye, ¿y también es clave, por ejemplo, la S de satisfacción del público, de todos tus consumidores? Es de manera rotunda. La repetición de un servicio nace de la satisfacción. Entonces, eso es lo que buscamos en todos los servicios, que haya esa satisfacción, para que haya esa repetición y que cada usuario sea vocero del servicio. Y hoy que con todo ese tema de nuevos protocolos de higiene y de bioseguridad, pues haya más personas que sigan empujando por reactivar sus negocios, por reactivar sus actividades y que nosotros, como parte de esos puentes de comunicación, pues seamos los que tengamos esa responsabilidad, porque hemos estado trabajando muy duro en todo el tema de bioseguridad y protocolos para dar esa tranquilidad. ¿Has tenido con la letra T más trabajo a partir de la pandemia? Fíjate que fue una ironía porque todos los meses que no había ventas, tuvimos meses de 10% de operaciones, 15%. Había mucho trabajo que hacer justamente en identificar todos los riesgos sanitarios que estaban en mira, de ser mitigados, de ser eliminados algunos de ellos, y estar acorde a la nueva normalidad en la parte de bioseguridad. Toda la inversión que se hizo, aprendizaje de procesos, certificaciones, tuvimos, hay una operación de prensa española que nos vino a certificar todos los protocolos de bioseguridad. Safe Travel, también tuvimos ahí una inscripción de todos los reportes turísticos para tener ese nivel de certificación y que estamos grabando este año. Y pues entonces fue mucho, mucho trabajo de todos los equipos sin ventas. Entonces ese fue el reto, ¿no? Tener esa preparación justamente para cuando viniera la hora de reactivación estar listos para atender a nuestros pasajeros con todos esos protocolos y cuidados que se practicaron, se la bajaban, ¿no? Que tuvimos de demanda que hoy, para buena fortuna, pinte un diciembre importante, un diciembre bueno para el destino y que esperemos tenga, por lo menos, un empate técnico con 2019. Claro. Y nos vamos con la letra U últimamente. Últimamente, ¿qué ha hecho Julio García? Pues últimamente fijarnos en los procesos que se tienen que subsanar mejor, los procesos de personas de carne y hueso en nuestra organización para hacerlos mejor, más simples, porque este tema de home office, este tema de tiempos en oficina, pues tenemos que ser más eficientes, pero también pensar en ser más simples en lo que hacemos, ¿no? Entonces creo que últimamente hemos estado pensando más en ser más simples, en hacer más fácil el trabajo de todas las personas que estamos en la organización, pero para que entreguemos un mejor producto a nuestro cliente, ¿no? Claro. Dicen que en la Casa del Herrero, ¿hasta dónde palo? Y nos vamos con la U de viajes. ¿Viajas mucho? Hoy menos, este, viajamos y empezamos a viajar, este, a cercanías, media, chiquemal, pero sí, 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 antes de todo eso, pues viajamos mucho más, haciendo benchmarking, este, viendo temas de movilidad, precisamente en diferentes partes del mundo, y hemos tenido esa oportunidad para poder tener esas referencias mundiales y también ver que hay temas que aquí en México se hacen muy bien, y no solo en la movilidad de ellos, sino en la movilidad del país. Perfecto. Y nos vamos con la W de Wi-Fi. ¿Wi-Fi tenemos ahí en cada unidad? Ofrecemos el Wi-Fi en las terminales donde estamos ubicados en cada una de las ciudades del sureste, y algunos servicios también tenemos Wi-Fi, si tú vas a Mérida tenemos Wi-Fi, si vas a Chetumán tenemos Wi-Fi, en el aeropuerto, porque ya es un, casi es un comodity en la comunicación de hoy en día, ¿no? Hoy tenemos más comunicación desde los niños de 10 años para arriba, o hasta menos, como un elemento de comunicación muy importante. Y hablando de niños, vámonos con la letra X. Xbox, ¿eres de los que juegan? Todavía de pronto juego con mi hijo, que es, tiene la edad del Xbox, este, muy marcado. Ajá. Fui un gamer en mis tiempos de juventud, y bueno, todavía me quedan por ahí algunas cositas para poder jugar. Ya. Y nos vamos con la Y de yo. Complétame la palabra yo. Yo espero que este destino se reactive, que seamos parte de esa reactivación de manera responsable, que logremos alcanzar ese nivel de visitantes que teníamos. Y eso es un círculo virtuoso para todos los que integramos la cadena de servicios en el Caribe. Y nos vamos con la letra Z, zapatos. Pues bueno, creo que la empatía es poner los zapatos de los demás. Tengo que seguir practicando eso mucho, con nuestra gente querida, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros, con nuestra familia, para entender mejor la parte del mundo que a lo mejor no vemos nosotros, pero que ellos ven diferente. Perfecto. Y nos vamos con la letra pilón, que es la CH. ¿Qué chingón? ¿Para ti qué chingón? Pues tener comunicación con la gente que amas. Esa es la parte más, más importante. Y que los planes y sueños que emprendas, pues no los pierdas de vista. Y puedes ir construyendo esos y viviéndolos. No del futuro, sino del presente. Perfecto. Pues ya terminamos de la A a la Z. ¿Quisieras compartirnos algo más, Julio? Aparte de lo que nos dijiste ahorita. Pues ya te agradezco por ese espacio, Salina. Tenemos tiempo platicándolo. Por fin ya pudimos... Ya has pasado muchos meses. Este paso por la bestedaria, pues sí, es muy interesante. Creo que lo que estamos haciendo aquí en la empresa es tratar de llegar a la cúspide de calidad. Siempre hay algo que hacer. Y lo que queremos transmitir a nuestro público usuario es que tenemos todos los temas de biodiversidad muy, muy trabajados. Hay mucho que hacer con nuestra gente para que todo eso sea consistente. En algunos casos hay pasajeros que no creen en todo este tema. De pronto es molesto para ellos y de pronto retan a que no se lleven a cabo el uso del cubrebocas, la puesta de gel, a veces hasta la temperatura de tomadas. Hay cierta molestia. Pero bueno, creemos que poco a poco ya va a ser un tema de cultura para todos. Tanto para los servicios de turismo, los servicios de pasajeros y los usuarios de ambos. Entonces creo que esa parte es una curva que tenemos que todavía pulir en términos generales en nuestro México. Y yo espero que 2022 sea un año ya de estabilización, que tengamos mejores noticias en la parte de vacunas y variantes. Hoy estamos viviendo todavía el tema de la última variante y el nerviosismo de que sigue. Pero creo que juntos tenemos que mantener la economía girando, mantener el espíritu de trabajo en equipo y que así lo vamos a lograr. Perfecto. Muchísimas gracias. Y última pregunta que tengo curiosidad. ¿Tú crees que próximamente una empresa como ADO va a pedir algún tipo de requisitos como la vacunación o va a pedir algún tipo de prueba? Hoy no tenemos en el mapa pedirla como tal, como un requisito. Más bien va a empezar a hacer algo que vivamos de manera natural como vivimos la vacuna de la tuberculosis o el sarampión, que ya es un tema dado. Creo que vamos a empezar a vivir también ese tema. Más que por una regulación de requisito, sino por una parte de salud y cultura. Perfecto. Pues yo te agradezco muchísimo, Julio, que me hayas regalado estos minutos de la A a la Z. Y bueno, pues ya lo saben. ¿Cuál es la página donde pueden adquirir sus tickets para viajar? Pues los invitamos a bajar la app, la app móvil, la app móvil. Tenemos ahí ya mucha gente que ya está logrando hacer rutina en poder programar sus viajes, en poder hacer uso de la aplicación. Así invitamos también el tema de contacto en terminales. Si a alguien no le gusta o no quiere hacer esa interacción con lo digital, pues también tenemos los canales tradicionales en terminales para poder asesorarlos en cualquier viaje que tengan. Y en el caso del turismo, pues también lo que necesiten para hacer esa experiencia completa con nosotros, también lo tenemos en punto de vista digital y presencial. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Julio. Enhorabuena y pues un feliz inicio de este 2022 que seguramente será de gran éxito para esta importante empresa. Gracias. Muchas gracias por el espacio, Talina. Buenas tardes.